Hola, soy Ray Boixader, tengo 38 años y pertenezco a MMA Barcelona Team. Buenas, me llamo Eulogio Fernández, tengo 29 años y entreno en MMA Castellón. ¡Vamos, Lóquio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, Lóquio! ¡Vamos, vamos! ¡Trabaja, trabaja! ¡Esa es la pelea! ¡Esa es la pelea! ¡Venga! ¡Váyanse! ¡Vamos! 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 ¡Pégale en la cara! ¡Pégale en la cara! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Sube la cabeza! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La mano al cuello! ¡Métale la mano al cuello! ¡En el cueillito! ¡En el cueillito! Ahí! ¡Subete la otra y pégale! ¡Eso! Ahí, cuánto queda... Un minuto y medio... ¡Un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Y la pelea es tuya! ¡Que no te levantes! ¡Que no te levantes! Ahí, ahí, esto contra encima... Pégale la cara... ¡Pégale un poco! ¡Pégale un poco! Venga, sal de ahí, sal, sal... Ponla abajo, venga... Ponla abajo, ponla abajo... Logio, cogete, cogete. ¿Qué es el tiempo? ¡Malo a la cara! ¡Malo a la cara a los pies! ¡Logio, sal! ¡Sal! ¡Malo izquierda! ¡Sal! ¡Logio! Estoy aquí... ¡Sal! ¡Malo de la derecha a la derecha! ¡Malo a la derecha a la derecha! ¡Logio, acabe! ¡Logio, acabe! ¡Malo izquierda! Logio, cogele la mano... ¡J decentral! Ponla abajo, ponla abajo. ¡Ya! Ponla abajo! ¡Malo izquierdo, Sandy! ¡Bueno espacio,до! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!